La justicia argentina trabajaba este viernes a contrarreloj para esclarecer la muerte del fiscal Alberto Nisman. El procurador estaba a cargo de la Fiscalía Especial creada para investigar el atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, que dejó 85 muertos. Ahora se abren muchos interrogantes sobre esta causa, por la que varios exfuncionarios iraníes están imputados. La justicia argentina tiene muy claro quién cometió el atenteado y cómo fue. Lo único que estamos esperando es que llegue el momento que los argentinos podamos ver que acá, en este mismo país, se les da un juicio justo y aquellos que fueron responsables por la desaparición de estas 85 víctimas, por el peor atentado que sufrió nuestro país, paguen por lo realizado. Nisman había presentado una denuncia de 300 páginas dos días antes de la animática muerte. En ella denunciaba la presidenta Cristina Kirchner, pero murió en la víspera a su declaración ante el Congreso para explicar sus motivos, algo que despertó aún más sospechas sobre las causas de la muerte. El principal perjudicado con la muerte de Alberto Nisman es el gobierno argentino. Al gobierno argentino le hubiera convenido, entre comillas, que él se presentara ante los diputados porque evidentemente sus argumentos eran sumamente endebles. Yo creo que Alberto Nisman en algún momento antes de presentarse debe haberse dado cuenta que se iba a convertir en una suerte de hazme reír". Por su parte, el gobierno de Estados Unidos se sumó a los reclamos de esclarecimiento de la muerte de Nisman y pidió una investigación completa e imparcial. Nisman y Pueblo, la muerte de Nisman y Pueblo, la muerte de Nisman y Pueblo.